Yulisa estuvo conmigo cuatro años en el Senado, ella es una economista, la verdad que me encantó ese tema, todo lo de la economía, yo decía, yo debí de haber estudiado economía, estudié Derecho, pero la economía es espectacular, saber uno cómo manejar no solamente el dinero sino también la economía del país, gracias Yulisa por todo el apoyo que me diste en el Senado, de verdad, una joven inteligente, hermosa y bueno y Yulisa mientras estábamos trabajando ella siempre decía, pastora pero mi sueño, bueno cuál es tu sueño, ser mamá, ser mamá pero yo voy a hacer que Yulisa nos cuentes, hace cuánto estás en la iglesia, en qué momento te casaste con este joven guapo, llevo, porque digo que ella bella, este también guapo, son miembros de la iglesia desde su juventud, se casan y el gran deseo de tener familia y como que al principio no fue muy fácil, a ver Yulisa. Bueno pastora Claudia, un saludo a todos, qué privilegio estar acá en esta linda reunión y bueno agradecida primero contigo por la confianza, por el trabajo, tú nos has enseñado el amor por Colombia, del amor por la familia y creo que ese deseo estaba porque ustedes lo han transmitido, sí desde que mis padres, ellos llegaron a la iglesia cuando yo tenía la edad de cuatro años, primero mi mamá, luego mi papá y yo conozco al Señor, empecé a servir al Señor desde muy chiquita, tuve una etapa en mi juventud donde casi me desvío estando en la universidad, intenté tener dos relaciones sentimentales que el Señor pues no estaban en la voluntad del Señor y yo teniendo ese vacío en mi corazón me vuelvo a Cristo, le doy toda mi vida a Jesús cuando tenía 20 años empecé a servirle con todas mis fuerzas y luego un tiempo después, unos añitos, no voy a decir cuantos para que nadie haga cuentas de mi edad, pero conozco a este hombre de Dios. ¿Una célula? ¿En una célula o dónde? En una célula. Era mi líder. La visión funciona. Pues, pero no es como ustedes se imaginan, no fue que yo lo gané, lo consolidé y lo reconsolidé, no, sino que el Señor nos permite conectarnos, recibo un equipo de uno de los pastores jóvenes de la iglesia para tenerlo un tiempo y él era discípulo, sí, y bueno era el de los hijos de los pastores Orlando y Jimena que también pues sembraron mucho en mi vida en mi casa y él estaba con la pastora Sara, entonces en esa célula fue que nos conocimos y al principio no había nada, no latía el corazón, nada de eso, pero fue el Señor. Dile la verdad amor. No, la verdad es que no, la verdad es que no latía. La verdad es que fue en el proceso político cuando estábamos por Zuluaga, ¿alguien se acuerda? Cuando Zuluaga y nosotros estábamos apoyándolo, ahí nació el amor, o sea, los procesos políticos son de Dios. Sí, el Señor los usa para muchas cosas, para bendecir en todo, incluyendo en el área sentimental. Bueno, Diego, ¿y tú eres cristiano desde hace cuánto? Y pastora, yo ya perdí la cuenta en serio, pero unos 17, 18 años, yo muy jovencito llegué de 15 años a la iglesia, o sea, toda mi vida, toda mi vida he conocido y servido al Señor. Bueno, ¿y cómo ha sido la experiencia matrimonial? No, una bendición, pastora, el matrimonio es la mejor idea de Dios, en verdad, y cuando uno se casa en el Señor, yo, no, yo soy muy feliz que mi matrimonio con mi esposa y el ejemplo que ustedes nos dan, pastora, también creo que nos invita a soñar, ver lo que es tu matrimonio, tu familia, no, en serio, yo siempre he dicho… Yo tuve cinco. No hasta allá, pero… Bueno, se casan, todo perfecto y el deseo de tener familia, ¿y qué pasó? Resulta que en ese proceso empezamos, pues dijimos, vamos a esperar un poquito para tener nuestros bebés, pero ya llega el momento en que en el corazón está ese deseo y estando en ese proceso quedó embarazada por primera vez y fue como el anhelo del corazón, el deseo, vamos a tener nuestra herencia, qué hogar, dónde está el amor, dónde está el Señor, no anhela eso. Y a los ocho meses, perdón, a las ocho semanas perdemos el bebé. Luego vino otras pérdidas, tuvimos tres pérdidas y en nuestro corazón había mucho dolor, pero en cada una era una ofrenda, era entregarle al Señor y yo decía, Señor, pactamos por nuestra generación, entregamos el corazón. Yulisa, ¿y tú sabías por qué perdías los bebés? No, incluso… ¿Hasta el día de hoy no se sabe? Sí. No, seamos que te quieras. Ahora sí se sabe. A ver, llevo. Sí, pues digamos, uno ahorita lo cuenta como tan fácil, pero cada… Yo no tengo el bebé acá. Está un poquito ya cansada. Ahí se dan cuenta si se parece al papá o a la mamá. A ver, ¿qué pasó, llevo? Y bueno, cada pérdida era pues algo, si alguien ha pasado por una pérdida sabe de lo que estamos hablando. La verdad, era un proceso muy doloroso porque era todo el anhelo, ¿no? Todo el sueño, uno se ilusionaba, ya mi esposa embarazada y venía como la pérdida y esos momentos en que la fe es confrontada. Porque tú dices, bueno, yo te he servido, Dios, ¿por qué pasa esto? Yo creo que muchas veces cuando uno pasa una situación difícil y usted la ha pasado, se dice, ¿por qué me pasa esto si yo te sirvo, si yo te he amado? Y una cosa que me impactaba mucho era que en cada de esas situaciones, que fueron tres, a mí me impactaba mucho como mi esposa oraba. Porque ella llorando le decía, Señor, yo te sigo amando, yo te voy a seguir sirviendo a pesar de eso. Y a mí ver eso me impactaba mucho porque en el momento de mayor dolor, una oración de ayer, sí, Señor, no importa. Así tú me des o no me des lo que te estoy pidiendo, yo te voy a seguir sirviendo y te voy a seguir amando porque no te sigo por lo que tú me puedas dar, sino por quien tú eres. Pero era difícil, obviamente, ¿no? Sí, fue duro. Incluso la última pérdida se dio durante la pandemia y en ese tiempo, pues, los hospitales, ustedes recuerdan, estaban con muchas restricciones y demás y me mandaron a terminar el proceso de expulsión del bebé en casa. Fue de las cosas más dolorosas, que usted esté en su casa, que no esté en un hospital y que tenga que entregar y soltar. Fue doloroso, pero tan doloroso que yo le dije, Señor, si tú tienes este sueño de otra manera, si tienes otro plan, si tienes otra idea, no queremos que sea nuestra forma, que sea la tuya. Si quieres que adoptemos, eme aquí, adoptamos, hacemos las cosas a tu manera, como tú quieras, Dios. Y fue una entrega tan tremenda que luego, para mi cumpleaños, la pastora Claudia, en ese momento, como mi jefe, nunca había pasado. Se detuvo y fue como una hora profetizando sobre nosotros. Y ella profetiza, vas a recibir ese bebé en tus brazos. Y nosotros solo llorábamos y llorábamos y llorábamos. Y yo dije, bueno, sí, pero cuando tú ya has entregado y le has dicho a Dios como tú quieras, ya no conservas nada. Ya es como Dios diga. Y ahí en ese momento, es cuando un mes después de eso, yo le dije a mi esposo, yo me siento como embarazada. ¿Y tú qué dijiste, amor? Yo dije, no, esposa, no había pasado, no había retraso todavía. Entonces yo dije, pues por así está mi esposa. O sea, tanto es el deseo de tener hijo que ya hasta se lo imagina. No le creí, la verdad. Sí, no me creyó nada, nada. Yo dije, bueno, llamé al doctor y le dije, doctor, yo siento que estoy embarazada. ¿Y qué me dijo? Lo que me dijo mi esposo. Señora, pero usted no tiene retraso, usted no tiene nada. Yo le dije, doctor, yo estoy segura. Bueno, tráigame una prueba, hágase algo casero. Si usted me trae que eso es positivo, yo empezamos el proceso de cuidado y demás. Y yo, pues dije, bueno. Entonces yo me le dije, ¿cuándo las mujeres no lo hacen en un horario donde una mujer no se hace una prueba de embarazo? Y menos si no es retraso. En la noche. En la noche. Pues ustedes saben, ¿no? Es la primera de la mañana, la primera orina con la que se hace la prueba. Tú la hiciste en la noche. Exacto. Para ponerla más difícil. Para que fuera un reto. Yo dije, si esto es de Dios, si de verdad Dios está en el asunto, Dios va a confirmar que Él está acá. Y me hago la prueba y ¿qué creen? Pues sí, tío. Y entonces yo le digo, esposo. Pero ahí, obviamente era un reto de fe porque veníamos de tener tres pérdidas, ¿no? Entonces era como una alegría, pero como a la vez como que quiere venir el temor, ¿no? Porque dijimos, ya hemos vivido este proceso otras veces, ya nos ha pasado la pérdida. Entonces era como esa alegría, pero a la vez como esa lucha de fe de que esta vez iba a ser diferente. Pues con la palabra que también la pastora esa vez nos dio. Nosotros hemos aprendido de los pastores. Nosotros somos del equipo de 12 de los pastores, lao y Sara Guerra. Si hay alguien aquí del ministerio, un abrazo. Pero los pastores nos han enseñado a cuidar los sueños, a cuidar el sueño de Dios. Y de pronto tú estás concibiendo un milagro. ¿Cómo es cuidar un milagro? De la duda, del temor, de personas que te pueden decir, no, esto es imposible, es muy difícil. De la lógica. De la lógica. Entonces, cuidando el milagro, nosotros dijimos, no vamos a decir nada. Nadie sabía. O sea, dijimos, vamos a ir al doctor, etcétera. Y voy y me recibe una enfermera jefe. Y ella me dice, bueno, su caso es especial porque su embarazo es catalogado como de alto riesgo. Entonces me ordenan como una dosis extra de ácido fólico. Y algunas cosas previas mientras me veía el doctor. En ese entonces yo siempre perdía los embarazos en la semana ocho y estaba sobre esa semana llegando. Y el doctor me recibe y el doctor, yo le digo, porque nosotros también habíamos ido antes a un instituto especializado que nos hicieran pruebas y de todo, ¿no, amor? Así como el caso de la mujer de la pérdida del flujo de sangre, ¿se acuerdan? Que ella decía, he gastado mi dinero en médicos y no ha sucedido nada. Estábamos como algo parecido. Habíamos como ido, cada cita era carísima, cada examen era carísimo. Y todo lo encontraban normal, no van con el chiste. La doctora que igual nos siguió el proceso en esta clínica especializada en eso, al final me dice, ¿por qué pierden los bebés? No, sí, ni idea. No hay nada, tú estás perfecta, etcétera, etcétera, etcétera. No hay ningún problema, entonces vayan e inténtenlo otra vez. Y como que nosotros no, pero ya van tres, otro intento. Yo decía, no, no es eso, señor, ¿tú qué quieres? Y el doctor que me recibe revisa los papeles de esos exámenes y dice, no, esto está incompleto. Esto no se ha terminado los exámenes que debían hacerte si se hicieron exámenes genéticos. Y me ordena un examen genético más profundo. Y en ese examen sale que yo tenía un gen mutado en mi sangre. Un gen que tiene que ver con las trombosis y los infartos. Y que a causa de ese gen la mujer no produce ácido fólico, que es fundamental para retener el bebé durante el embarazo. Durante mucho tiempo nosotros no sabíamos eso, no, no, ni idea de eso. Es un gen heredado, es algo que en mi familia nunca nadie lo había vivido, se había descubierto. Pero el orar con la sangre de Jesús, el pedirle al Señor que nuestro ADN fuera renovado, transformado, trajo la revelación. De lo que nosotros no sabíamos. Y a causa de eso el doctor dice, no, menos mal la enfermera te mandó más ácido fólico porque tú no produces eso. Y esta dosis ha hecho que el bebé se mantenga. Y permitió que el bebé empezara a crecer, a crecer. Y de verdad, luego, tanto que nosotros, ya luego cuando dijimos, estoy embarazada, ya tenía casi cinco meses, ¿no amor? Casi que la familia se puso brava cuando nos pensaban decir. Pues, páiganos paciencia, estamos en nuestro proceso de fe. Y a mí algo que me gustaría también contarles, durante las pérdidas y todo el proceso, los pastores César y Claudia siempre estuvieron muy pendientes, de verdad, siempre oraron por nosotros. Y a mí una vez me impactó en la segunda pérdida porque el pastor César oró como declarando vida. Y después cuando hubo la pérdida, yo, pero, y la oración, y la mía, o sea, ¿qué pasó? Y a mí Dios me da una palabra que está en Lucas 1, que es cuando Zacarías tiene a Juan el Bautista y dice que se le apareció el ángel y le dice, tus oraciones han sido días, pero él ya era anciano. O sea, Zacarías había hecho una oración de joven de la cual ya ni siquiera él mismo se acordaba, que cuando el ángel vino y le dice tus palabras fueron odias a Zacarías, pero ¿cuál oración? Ya ni me acuerdo cuál hice. Y a mí el Señor me dio una palabra y me dijo, tus oraciones nunca van a ser olvidadas. Tal vez este no sea el momento de la respuesta, pero esa oración que has hecho va a ser respondida. Tal vez no en el momento en que tú quieres, pero sí va a ser respondida. En el caso de Zacarías fue tal vez 40, 50 años después de que él la hizo, pero vino la respuesta de Dios. Y ahí la palabra enseña que hay dos cosas que hacen memoria de Dios delante de nosotros. Yo creo que ustedes lo saben, que es las oraciones y nuestras ofrendas. Dicen que esas están delante de Dios haciendo memoria de nosotros. Y a mí me impactó porque yo dije, esa oración que han hecho mis autoridades, esa oración que hemos hecho como pareja, como familia, es una oración que no se perdió. En ese momento no era el momento de la respuesta del Señor, pero ninguna de esas oraciones se perdió. Y ahorita con nuestra hijita, pues que ya está un poquito chinchosita, tocó que la abuelita la cogiera, es la respuesta de Dios. Yo te quiero animar, si tú has hecho oraciones, que no has visto respuesta, la palabra enseña que esas oraciones y que esas ofrendas están haciendo memoria delante de ti, delante de Dios. Puede que no hayas tenido una respuesta antes, pero fiel es el Señor que escucha tus oraciones. Y te quiero motivar también que si tú lo has intentado una vez, así como Pedro, que viene el Señor y le dice, pero lanza una vez más la red. Y para nuestro caso era, pero es que ya lo intentamos y cada vez era muy doloroso enfrentarse con una pérdida. Pero llega el Señor y te dice, una vez más vuélvelo a intentar, una vez más vuélvelo a creer. Y Pedro que dijo, Señor, en tu palabra echaré la red. Así que yo también te quiero motivar, si tú has tenido un sueño o has intentado cosas o has caminado en una promesa de Dios y no has visto el resultado, es tiempo de volver a intentarlo una vez más. No dejes que el dolor, no dejes que experiencias pasadas dolorosas te frenen. Puede ser en el liderazgo, tú intentaste abrir una célula y te fue mal, los discípulos se fueron hablando mal de ti. Tú saliste con el corazón de él y dices, ya no quiero hacer ministerio. Es tiempo de que vuelvas a lanzar la red. Es tiempo de que lo vuelvas a intentar una vez más porque el que te llamó y la promesa que te dio no se pierde, está ahí para ti. Y es parte del testimonio de lo que queremos contarles hoy. Es otro aplauso, pero bien grande, de verdad. Dios es fiel, Dios es fiel. Yulisa, ¿y cuándo viste a tu bebé? Además, cosas extraordinarias pasaron durante el embarazo, ¿no? Porque hubo un momento en que vino un sangrado. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo me sentí yo? Dios mío, fue el reto de fe. Hablamos con los pastores Lavi Sara, hablamos con la pastora Claudia, el pastor César, ellos hicieron una oración, pero quien vive el momento es uno. Entonces, el retado a la fe es uno. Entonces, en ese momento nosotros entramos y cuando el doctor dice, no, pero intentó haber un desprendimiento de la placenta, pero no pasó. Y escuché el latido del corazón de la vella y dije, Dios mío, sí, está Dios bajo control. Ese es un momento único, ¿no? Los que son papás y han escuchado la ecografía, el latido del corazón. Pa, 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 que va súper rápido. Uy, eso es algo que toca el corazón de uno, ¿no? Y cuando pasamos, esa es la segunda fase del momento, mi sueño y mi anhelo era tener parto natural. Ese siempre había sido mi sueño, siempre había sido. Yo me soñaba, de pronto alguna mujer dice, no, yo no me sueño, ahí gritando, ah, sí, pujando el dolor, sí, no es su sueño. Pero el mío sí, yo soñaba con tener una bebé así, por parto natural. Y estando en ese momento, llegamos a la clínica, el doctor había dicho, del 21 no pasa. Así que el 20 de febrero el doctor nos cita, llegamos a la clínica, empieza el proceso de parto. Yo empecé a tener las contracciones que ustedes no se imaginan. Mi esposo me vio lagrimear, pero la bebé no salía. Y el doctor dice, no, vamos a volver a intentar. Y yo llego, el doctor me dice, voy a ir mañana, a las 6 de la mañana, y te voy a ver si la bebé encaja, porque su cabecita de pronto está muy grande. Si no encaja con todo lo que hemos hecho, el proceso de contracciones y demás, hacemos cesárea. Esa noche, mi esposo me vio porque yo solo lloraba. Yo decía, Señor, yo hacía todas las oraciones que yo he aprendido en Dios, ¿no? Como cuando uno quiere torcerle la mano a Dios, ¿sí? Te ha pasado que horas y horas porque te voy a convencer, Señor. Sí, yo decía, Señor, no, tu promesa, tú me has dicho, Señor. Y yo, no, en el nombre de Jesús, apliqué todos los derramamientos. Oraba y oraba y oraba. Y a la final le dije, Señor, pero en medio de todo, haz tu voluntad. O sea, la oración que hizo Jesús, ¿no? Qué poderosa es, hágase tu voluntad y no la mía. Como tú quieras y no como yo quiero. Y yo le dije, Señor, es a tu manera y no a la mía. Así que en medio de todo yo guardaba acá la esperancita, ¿no? En el corazón. Y orando así tal vez ahí sí ya convenciste al Señor. Dije, Señor, tú ves mi corazón rendido, de pronto tú haces algo. Llego al doctor, revisa y dice, no, no hay nada que hacer. Pero le recuerdo que la enfermera que entró ahí, ¿no, amor? Ella dijo, miren, Dios sabe cómo hace sus cosas. Yo he visto muchos que llegan acá y luego tienen la cesárea y siempre pasa por algo, siempre es por algo. Y yo la miré, yo decía, bueno, esa es la voz de Dios. O sea, sí, me habla la enfermera, la voz del médico también. Fue, no, hay alguna razón, vamos a entrar. Y no había, estaba todo lleno, ¿no, amor? Todo el cupo. Sí, y lo milagroso es que la bebé venía con el cordón umbilical enredado en su cuellito. O sea, si hubiera sido un parto natural, se hubiera estrangulado en el momento de salir. Y además en el momento en que salió, ¿cómo se dice? Se hizo popó, hizo... Hizo miconio. Y es, pues, si se queda en el vientre, eso se lo va a comer y después lo va a comer, esto toca hacerle como lavado de estómago, se puede como intoxicar. Eso es grave, es grave. Entonces, digamos, fue en la hora exacta, porque apenas el bebé, el médico sacaba al bebé, se hizo el miconio, ¿no? Y pues venía con el cordoncito. Y a veces hacemos oraciones y Dios está viendo más allá. Y a veces queremos como torcerle la mano y llora, mamá, amor, o sea, lo importante es que la niña y tú estén bien. O sea, vamos, no sé qué. Y mi esposa, no, mamá, pero yo quiero parto natural. Yo sufrí mucho, yo soy sincera. Yo sufrí mucho entregando ese momento, pero como mi esposo lo dice, cuando tú confías en la voluntad de Dios, la palabra dice que el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Y hemos visto el fruto permanecer. Hubo una palabra que en su momento la pastora Claudia comparte, yo sé que las mujeres de pronto la recuerdan mucho, y es el fruto no se perderá. Esa fue la palabra que ella me dio para ese momento, fue la palabra con la que oramos todo ese tiempo, de la palabra vigente hoy. Si de pronto tú has escuchado del pastor César enseñarnos la sangre de Jesús muchas veces, y tú dices, ay, pero no, es el rema que viene y protege el fruto. Entonces, cuando tú tienes el rema de Dios, hay una protección sobrenatural sobre tu descendencia y sobre tu generación. Así que si Dios te ha dado un rema, no deseches la palabra. Mi esposo ahorita compartía parte de la que el Señor le dio a él. Dios nos dio tantas palabras con las que hemos orado hasta este día, y hoy vemos una pequeñita de cuatro meses ya, que se ve muy grande, que parece deseo. Súper saludable, gordita, es súper pequeña. Parecidad, papá. Y el feliz. Y pastora, yo quiero agradecer también este momento públicamente, agradecerles, porque a mí algo que me impresionaba mucho también es cada vez que las pérdidas o estas cosas, pues yo les he comunicado contigo, y tú le decías, no, yo voy a decir la César para qué hora. Tú le dices, sí, el pastor César, pero tú dices, yo voy a decir la César para qué hora. Y a veces yo decía, no, pero el pastor está reocupado, viajando a las naciones, ministrando pastores, a que va a tener tiempo para nosotros. Y la verdad, gracias, porque siempre, siempre estuvieron para hacer una oración, para estar, no solo a la oración, estar pendientes, dar una palabra de parte de Dios, dar una palabra de ánimo. De verdad, muchas gracias, pastores, porque yo sé que ustedes tienen muchas ocupaciones, pero el corazón de pastor, el corazón de pastor que cuando su oveja lo necesita, está ahí para hacer una oración, para dar ánimo. También yo les animo a que con sus líderes, con sus pastores, siempre que estén pasando situaciones difíciles, acérquense a ellos, que hagan una oración por ustedes, cuán importante fue la oración que en cada momento que ustedes hicieron por nosotros. Yo, de verdad, gracias, pastora, por siempre estar ahí y apoyarnos. Ah, no, un aplauso. Qué lindo, estos testimonios. Bueno, vamos a hacer una oración para darle la oportunidad al pastor César que venga, pero pienso que este testimonio, bueno, como yo lo viví con Yulisa, que estaba en la oficina, veía la angustia, cuando una mamá pierde un bebé, pues no, eso es un dolor inmenso, y no fue una vez, sino fueron tres, y ya ver ahora este bebé aquí respuesta a las oraciones solamente y gozo y alegría. Y bueno, yo sé que el Señor les va a dar más hijos. Entonces me gustaría que oráramos por todos aquellos que de pronto han tenido pérdidas, que han tenido sueños, que se han frustrado, que sí, que tienen una herida en el corazón. Es como decirles, no desfallezcan, crean a la promesa, a la palabra del Señor, y Él los va a recompensar. Como, y van a venir también muchas Manuelitas. Bueno, ¿qué tal si haces esa oración, Yulisa? O Joey, ¿quién? Bueno, si quieres, yo te invito a que de donde tú estás, te pongas en pie, cierres tus ojos. Dios, Padre amado, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y una cosa que hemos aprendido a orar, Señor, es que no te seguimos ni te amamos por lo que tú nos puedas dar. Te amamos y te seguimos por quien tú eres, Señor. Más allá, si tú me dieras o no me dieras, yo te voy a amar, te voy a seguir y te voy a servir. Pero además yo sé que tú eres un Dios bueno. Y hoy yo te invito a que tú puedas poner delante de Dios esa promesa o ese sueño con el cual has estado luchando, batallando en tu vida. Y hoy yo te vengo como un testimonio de parte de Dios para decirte que tus oraciones y tus ofrendas están haciendo memoria delante de ti. No se ha perdido ninguna de tus oraciones ni la que tu autoridad ha hecho por ti. No han sido oraciones que han caído al vacío, sino que son oraciones que están en la presencia de Dios. Y por eso hoy, Padre amado, sabemos, como dijo el salmista, que en tu mano están mis tiempos. En tu mano está el momento perfecto para mi vida. Y yo hoy te pido, Padre amado, sopla vida, sopla vida sobre mi casa, específicamente dilo tú por aquello que quieres decirle al Señor. Sopla vida en mi corazón, sopla vida en mi vientre, sopla vida sobre mis hijos, sopla vida sobre el ministerio, Señor. Yo creo en aquel que me ha dado la promesa. Eres fiel, Señor, y eres bueno para cumplirla. Por eso hoy levantamos una oración primero de agradecimiento, porque el agradecimiento quita toda queja, porque el agradecimiento quita todo temor. Cuando yo te puedo decir gracias, Señor, aún por los momentos difíciles, gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida, gracias por esa promesa, gracias por el cumplimiento que voy a ver, gracias por mis hijos, por el ministerio, gracias, Señor, porque Tú eres fiel, porque Tú eres bueno. Hoy quita de mi corazón todo temor. Si tal vez ha venido el temor a tu corazón o a tu vida, a causa de experiencias del pasado, hoy entrega ese temor delante de la cruz de Jesús. Y hoy que Tú puedas decirle, Señor, mira mi corazón, límpialo del temor, no permitas que esta marca del pasado me impida dar un paso de fe. Yo hoy por la sangre que derramó el Cordero inmolado, Dios, la sangre de Jesús, cuando fue su corazón traspasado por la lanza de Roma, hoy a través de mis labios, como ese isopo, aplico la sangre de Jesús sobre mi corazón, sobre mi casa, sobre mi matrimonio, sobre mi ministerio, el temor no tiene lugar en mi vida. Dice la palabra que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y hoy renuncio al temor. Y así como Tú le dijiste a Pedro, hoy una vez más, Señor, yo vuelvo también a creerte y a decir voy a lanzar esa red en Tu Palabra, en Tus promesas, si lo intenté en el pasado y no se pudo, no salió como yo quería, Señor, voy a lanzarme una vez más, voy a abrir mis oídos a la dirección de Tu Espíritu Santo, porque Tú me guiarás el momento, el lugar, Señor, conforme a Tu voluntad, Señor. Te damos gracias porque Tú eres un Dios de milagros. La vida de mi hija Ana Manuela es un ejemplo de ello. Ahorita está con Sara Esther, la hija de la pastora Sara. Es el mismo Dios, el mismo Dios eres Tú, Señor, un Dios de milagros, de lo imposible, de lo que va más allá de la lógica. Ese es mi Dios y hoy a Ti te doy gracias, Señor, y te exalto por lo que Tú haces, por quien eres, por lo que harás en el poderoso nombre de Cristo, Jesús, amén. Y levanta un aplauso que sea, un aplauso que Tú digas, llega al cielo y rompe cadenas. Aleluya.